Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Leo, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 21 al 27 de febrero. Esto es para Sol Luna, Ascendente y Venus en Leo. Y si eres la personita especial de Leo y estás acá queriendo saber de Leo, si esta tirada es para ti, y si lo que yo diga en esta tirada fue Leo que te lo hizo a ti, dulzura solo voltea la tortilla, son tus energías, eres tú que estás acá queriendo saber de Leo. Recuerda también que si deseas una tirada privada conmigo, debajo del video va a estar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto te voy a dar la información, los precios y cómo realizo la tirada privada, Leo. Vamos a ver qué mensaje te quieren dar los guías a través del número 999, Leo. Vas a ir a Google a buscar el significado espiritual y angélico del número 999. También está alcanzando a ver la letra Ñ, la letra P, la letra J, el número 444, el número 77, el número 3. Para mis Leo que les resuene. Vamos a ver el alcángel que le va a acompañar a ustedes, mis amadísimos leones. Qué bonito, Leo, el ángel del amor, dulzura. Puedo decirte, Leo, que esa persona en la que tú piensas, esa persona que tú amas, aquí está cielo. Esa persona que tú amas, mi amor, también a ti, corazón. El ángel del amor está acá para decírtelo. Que esa persona, al igual que tú, no te ha olvidado, Leo. Vamos a ver amor en un pasado cercano, energía de la personita especial de Leo hacia Leo. En este momento, ¿qué hará? Perdón, ¿qué le impide alcanzar a ver el rey de basto, Leo, para si está lidiando con un Leo como tú o un Aries? Sagitario, ¿qué le impide a él o a ella ir hacia ti? ¿Qué hará? Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Debajo del mazo, el mago. Para mis Leo que están lidiando con un Géminis, Virgo. El mago representa a Géminis, representa a Virgo. Esta persona, mi amor, la verdad es que te piensa mucho, cielo. Pero, pero, esta persona tiene el control de su vida y lo quiere mantener así. El mago es alguien, yo mantengo el control de mi vida, yo tengo todo, yo no necesito de nada ni de nadie y así quiero seguir. También, dulzura, es que él o ella quiere la cosa a su modo. Y, tal vez, el modo que esta persona quiere es la relación, pues tú no la quieres, Leo. En un pasado cercano, esta persona, mi amor, te espía. Esta persona, tal vez, queriendo comunicarse contigo. ¿Por qué no lo hizo? En este momento, mi amor, esta persona tiene mucho conflicto, no se siente lista para hablar contigo, no se siente listo para conversar. Créeme que si te llama, si te envía un mensaje, van a terminar discutiendo. ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? Esta persona, mi amor, tiene opciones. Esta persona, es posible que no quiera perder su soltería porque tenga opciones. Pues, se diga, yo estoy muy joven, muy, para comprometerme. Y tú, Leo, quieres compromiso. Yo todavía tengo mucho por qué vivir. Yo quiero vivir mi vida. Quiero disfrutarla. Y no me voy a amarrar a nadie. Bueno. ¿Qué hará? Esta persona, mi amor, se comunica contigo, pero aquí hay una tercera persona. Yo no sé si la tercera persona la tiene tú o la tiene él. Ella. Aplíquenlo. Se comunica contigo, pero acá hay alguien más. ¿Qué entra a su vida? ¿Lo quiero o lo he o no? Continuará trabajando. Trabajo. O sea, me comunico contigo. Dime a ver, Leo. No sé lo que querrá. Puede ser que quiera conversar algo o simplemente saludarte. Pero desde ya te digo que si él estaba con alguien, si te dejó por alguien, ella sigue ahí. La persona por la que te dejó sigue ahí. Si te dice que estás soltero, que estás soltera, mentira. Hay alguien ahí. ¿Y qué hará? Seguirá trabajando. No sé si es dueño de su propio negocio. Si trabaja en una empresa y es líder de su propia empresa, pero continuará trabajando. Está como centrado en eso y seguirá centrado en eso. Centrado, aplíquenle el género, mis amores. Para que no vayan a... Nada más es para mujeres. No, no es para mujeres. Recuerden, mi amor, que son energías. Yo estoy leyendo energías. Esa energía no tiene sexo. Tú amas a esta persona todavía y estás esperando a esta persona, Leo. ¿Qué tienen que sanar? O sea, esta persona vuelve y tú tienes esa copa ahí para él, para ella. ¿Qué tienen que sanar? Wow. Alguien se fue sin decir nada. Alguien se fue sin dar explicaciones. Alguien se fue dejando esas copas ahí vacías. No sé por qué me dijeron, dejando las copas vacías. Conclusión de la tirada. Haz de oro. Un nuevo inicio, Leo. Un nuevo inicio, mi amor. O sea, esta persona viene proponiéndote algo. La cosa no es como empieza, la cosa es como termina. Yo te dije acá, el ángel del amor está acá para decirte, Leo. Leo, esta persona no te ha dejado atrás. Esta persona no te ha olvidado. Conclusión de la tirada. Esta persona viene haciéndote una propuesta. Y es una propuesta sólida, Leo. Es un comenzar de nuevo. Wow. Y debajo del mazo, el 7 de espada. Ay, no sé por qué dije de espada. El 7 de copa, una vez más. No sé por qué dije de espada. Cuidado oíte, Leo. Cuidado. Porque ella se va a comunicar contigo, pero viene con las mismas energías. Ten mucho cuidado. Porque la conclusión de la tirada, lo que me da a mí es esto. O sea, Leo, si ya le dijiste a esa persona que no vas a ser, no vas a tener una relación de, no vas a ser amante de nadie. Hombre o mujer, no importa. No vas a ser amante de nadie. No vas a entrar en un juego, ni con él, ni con nadie. Mantente montado en tu caballo. Porque cuando esta persona venga y tú le des otra vez en la madre de los tomates, vea que tú no has cambiado de opinión. Esta persona, mi amor, hace cambios. Es donde vienen cambios a su vida. Ahora, cinco de basto, hace cambio y viene proponiéndote esto, Leo. Así que cielo, mantente en tu caballo. Mantente firme con la decisión que tomaste. Porque esta persona o está con alguien más, y si te dice que no, Leo, está con alguien más. Esta persona está con alguien más. Yo sé que tú todavía amas a esta persona, y ella está esperando a esta persona con esta copa. Pero asesórate bien. Porque si él no te trae estas de oro. Si no ha hecho los cambios que tiene que hacer. Él tiene, ella tiene que venir así. Para poderte entregar esas de oro. Vamos a ver lo que te, estás listo, te dicen los ángeles, Leo. ¿Estás listo, mi amor? La llave de esto la vas a tener tú. Tú decides. Y te dicen que no. Que no es el momento. Ve. Cuando él, cuando él o ella vuelva a ti, va a venir con la misma actitud. Es como a tentear. A ver, tal vez se bajó la marea. Déjame ver. Si ya bajó la marea y Leo me da el chance. Pero, mi amor, tú estás listo para tú seguir adelante. O sea, si ya le dijiste que no una vez. Dile lo mismo. No. Tú decides si volver o no volver con esta persona. Tú decides si volver o no volver con esta persona. Pero si vuelve con esta persona, esa persona estando con alguien, van a volver a lo mismo, Leo. A lo mismito. Y la torre va a terminar volviendo. Pero, si no le entregas esa copa, Leo, que tienes ahí para él, para ella. Créeme. Que esto es lo que él o ella te terminará entregando. Porque fue la conclusión de la tirada. Un gran cambio. Un maravilloso cambio que trae un haz de oro. Guau. Mira la carta que se me quedó aquí de este mazo. Escucha tu intuición. Escucha tu intuición, Leo. Vamos a ver. Si te mantiene en tu posición, mi amor. Si te mantiene fiel a lo que decidiste en esta conexión. Lo que viene para ti es un maravilloso inicio, dulzura. Mira, confía. Conversación de corazón a corazón y confía. Mira, cuando lo que yo te estaba diciendo ahorita, cuando otra persona se venga comunicando contigo, porque el tipo o la tipa se va a comunicar contigo, te lo estoy diciendo hace rato. Mira cómo estaba el tres de espada detrás. Así me cayó. Estaba muy escondidito. Yo sabía que eran dos cartas. Porque se le veía una esquinita al tres de espada. Pero no sabía que era el tres de espada. O sea, él va a venir. Ella va a venir comunicándose contigo. Pero te dicen, psst, cuidado. Y te acuerdas que en el siete de copa te dije siete de espada. Porque viene con algo rastra y no ha terminado. No ha terminado con esa persona. Hay alguien más ahí. Esa conversación que ustedes van a tener tiene que ser de alma a alma. Que esta persona sea sincero contigo y tú también con él, con ella. Una conversación de corazón a corazón. Alma a alma, Leo. Y, ¿qué te dicen? Que confíe. ¿Dónde está la carta? Que confíe. Confíe. No tengas miedo. Ay, si yo no lo acepto. Ay, mira, vino. Me está buscando. No, y si se vuelve ahí, no va a volver. No. Tienes que confiar. Porque esto es lo que tú mereces, Leo. Es esto lo que mereces. No mereces volverte a un triángulo amoroso otra vez. Ahora. Esto es un consejo. Esto es una guía. Si tú quieres, mi amor, entrar en el triángulo amoroso es tu vida, Leo. Es tu vida. Pero si no lo quieres, recuerda, cielo, que esto es lo que tú mereces. Y estás listo, lista, Leo, para eso. Vamos a ver qué cristal te entregan, Leo, para esta semana. A ver el mensaje a través de un cristal que me lo entregan a mis amadísimos, Leo. Jade. Mira, son dos. Yo creí que era Jade nada más. Bienestar. Por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar. Vas a estar bien, mi amor. Tú estás listo para soltar esto. Y Dolomita. Permanecer firme en la propia fe. ¡Ay, lo que yo le acabo de decir a Leo! Tienes que mantenerte firme con la decisión que hayas tomado con esta persona. Tienes que mantenerte firme y confiar. Coño. ¡Ay, padre, 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 padre! Que adoro esto, mira. Confía. Confía. Mantente firme con lo que decidiste en cuanto a esta conexión. Y confía. Permanecer firme en la propia fe. Permanece firme con lo que decidiste y confía. El resultado que espera depende de que mantengas una actitud mental positiva. Y mantente pensando en positivo. Yo sé que amas a esta persona. Yo sé que la estás esperando. Pero si decidiste no volver a estar en un triángulo amoroso, tienes que mantenerte ahí. Porque lo que viene para ti es un maravilloso comienzo. Que te lo trae esta rueda. Y es por destino, Leo. Porque la rueda es un cambio por destino. Esto está destinado. Confía, cielo. Porque lo mejor está por llegar. Vamos a ver qué te diría esta persona si pudiera. A ver qué le diría a mis Leo de esta persona si pudiera. Extraño tu calor. Extraño tu calor. Esta persona extraña tus abrazos. Tu piel, Leo. Hasta aquí te lo dejo, Leo. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Que ya vendrá otra que si lo hagas. Recuerda, Leo, ir por Instagram. LunaDevora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Cielo. Puedes encontrar más mensajes sobre esta tirada también. LunaDevora1. Tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas, Leo. También te invito a que te suscribas al canal. Le piques a la campanita para que YouTube te notifique los videos. Dale like, comparte. Y recuerda, Leo, que si quieres una tirada privada conmigo, debajo del video va a estar mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram. Que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas privadas. Te quiero un chorro, Leo. Los precios, cómo las realizo. Todo. Bye, Leo. Bye, Leo.